Me da la sensación, ¿eh? Me permite una cosa más lúdica y un poquito... ¡Ay, sorpresa! Sorpresa. A ver, por favor, ¿quién me quiere saludar? ¡Hola! Hola, feliz cumpleaños, Roma. ¡Ay, Andréita! Alguien que te quiere mucho. ¡Ah, del Boca! ¡Andréa, cómo estás, Andréa! Pero qué sorpresa. Muchísimas gracias. Hola, Andrew, ¿cómo estás? Me dijiste, mirá, nunca me hubiera imaginado esto porque me dijiste que el día que cumplas 49 años de carrera ibas a estar acá, así que para mí es un placer enorme que, bueno, me hayas llamado. ¿Cómo estás, Andréa? Yo te prometí que voy a ir a visitarte y voy a visitarte. Personalmente, no me lo creen, estar ahí, darles un beso también a sus bayainas, que son además de talentosas, súper divertidas y ocurrentes, así que este momento quería estar ahí y compartirlo con vos y que, bueno, que todos tus hijos sigan cumpliendo este y con la luz. ¿Vos habías dicho que ella podía ser una bayaina invitada? Sí, no, además el día que vengas a celebrar tu carrera acá, lo único que voy a hacer es homenajearte y que vos después hagas preguntas, seas una bayaina más. Claro. No te hacemos un homenaje como que me están haciendo a mí. Y después eso. O sea, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? ¿Tu hija bien? Mi hija bien, acá estamos. ¿Tan juntitas? ¿Tan juntitas? Bueno, gracias. Nosotras hemos compartido una película, pero esas cosas se las voy a contar cuando vaya a denunciar. Todo lo que compartimos, que fue esa película un tal Funes, ¿no? Con la Borges, con un elenco impresionante, con la Guevara, con la Rinaldi, con la dirección de De La Torre. Sí. Que vos sabés que De La Torre me convocó para esa película porque me vio hacer en A la Cama con Moria un acting con Hanglin, que le encantó. Y me dice, me encantó lo que hiciste y te convoco para esta película. Y la verdad que fue un placer hacerla, fue un placer filmarla con el gran Jean-Marie Volonté también, que ya no está, ¿no? Gran actor, gran. Así que, bueno, Andrea, muchísimas gracias. Me la extraña, Andrea, la novela. Sí, Andrea, se te extraña la... Escuchame una cosa, Andrea, que no te quiero preguntar absolutamente nada, 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 de lo que todo el mundo estará preguntando, no me interesa. Yo, para... No, no, además, si pueden mejorar porque salís como con un filtro. Es que debe haber mala señal de celular. Sí. ¿Qué te gustaría si... Además, por ejemplo, yo te invito a la tele a hacer algo. Soy la parodi. Soy la parodi y te digo, ¿cómo estás, Andrea? Te convoco para hacer algo en la tele. ¿Qué te gustaría hacer en la tele ahora, por ejemplo? Olvídate de cine, olvídate de teatro, olvídate de todo. Tele. Uno siempre proyecta cosas, uno siempre se imagina. Tiene una... O al menos me permito seguir faciliteando y imaginando proyectos. Hoy por hoy estoy como reacomodando, trabajando en algunas cosas que, bueno, que tienen que ver con terminar tapas. Y, por otro lado, también darme el tiempo como para procesarlo de mi padre, que, bueno, es un sacudón. No he esperado. No, no lo he esperado nunca. Hoy se... Seguro. Pero, por ejemplo... Cinco meses y la verdad es que... Sí. Nada. Ahí no están... Certa. Pero, bueno, hoy es un día de celebración. No quería dejar de estar al lado tuyo y comprometerme así públicamente lo que te dije hace un tiempo. Bueno, a mí me parece que cuando yo... Vos vengas acá y yo tenga que hacer una ballena, la vas a romper, porque me parece que tenés... Te sobra vida, talento, arte y de todo para hacer pregunte y repregunta y ser picante y una incorrecta ballena como nosotras. Andrea, te quiero. Besos a tu hija. Saludos a tu familia y muchas gracias por llamar. Te despedimos con un aplauso. Gracias, del bocado. Gracias, Reina. Gracias. A ver, papá. Bueno, ahora me toca a mí. A ver. Yo que me puse...